Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Carrillo, promotora de ventas de Distribuidora Carnaval. Te damos la bienvenida a los nuevos REAS del Topper Tips número 10. Y bueno, pues ya estamos aquí también para presentarte la revista de oportunidades. Por supuesto que aquí Topperware tiene un buffet para nosotros, Topper amigas y Topper amigos, que vamos a ver qué vamos a ganar, que vamos a hacer el mayor esfuerzo para que nosotros tengamos todo este buffet que tiene oportunidades número 10. Correspondientes a las semanas 28, 29 y 30. En pantalla te estaré poniendo las fechas indicadas de cada semana. Y pues iniciamos con que viene de reclutamiento y por una recluta que Topper amigo, Topper amigo, vas a invitar a la vecina, a la tía, a la sobrina, a la hermana, a la cuñada, a quien tú gustes, para que tú, al invitarla, pues tú te vas a ganar un juego de cubiertos totalmente gratis. Por cada invitada va a ser un juego de cubiertos, por supuesto que de la marca de estilos Topperware. Pero si tú dices, Ale, es que yo tengo dos reclutas, bueno, pues tú vas a poderte ganar el sartén, por supuesto, de la línea de estilos por dos invitadas. Así que Topperware nos está consintiendo mucho al dar la oportunidad. Y bueno, pues seguimos con el siguiente buffet, como te decía, y tenemos estos activadores correspondientes a este Topper Tips número 10. Tú los vas a poder ir ganando en las semanas siguientes. Vamos a comenzar con la semana 28. Y en pantalla te estará apareciendo que en la semana 28 tú te vas a poderte ganar por una venta de 1999 el CD2 Tazón Luxury de 1.5 y 2.3 litros. Aquí están. Y para la semana 29 tú vas a poderte ganar por la misma cantidad de venta que son 1999. Tú vas a poder solicitar el Tazón Luxury 3.2 y los platos para postre. Pero eso no es todo porque vimos a un principio que estaba la bellísima jarra y en la semana 30 por la misma venta de 1999 tú vas a poder solicitar la jarra más los vasos. Así que están súper estos detonadores para cada semana. Pero eso no es todo porque si tú cumples o vas a ganarte dos detonadores de tres te vas a poder ganar completamente gratis esta bellísima bolsa de mano. Está padrísima y es por hacer dos. Bueno, nosotros vamos a poder solicitar tres detonadores, ¿ok? Pero si tú haces dos de tres, pues tú ya estás calificando para que te llegue esa bellísima bolsa. Está súper bien. Y bueno, pues también dice asiste a las asambleas. Yo te he invitado mucho a que vayas a tus asambleas. Gracias a Dios, pues bueno, ya las hacemos en físico para que tú veas todos los beneficios que tiene Topperware totalmente en vivo y tú veas los frutes de los productos, los regalos. Pues por supuesto siempre tu distribuidor o distribuidora van a estar capacitándote, pero sobre todo que tú lo lleves a la práctica. De esa forma, pues tú vas a tener todo el buffet que tiene Topperware para nosotros. Y bueno, pues aquí dice que por cada 500 pesos de venta tú podrás ganar una tarjeta en la cual vas a poder participar en un celular. Para mayor información, pues acércate a tu promotor, a tu líder o a tu distribuidor autorizado. ¿Ok? Y bueno, pues estamos ya calificando en el segundo Topper Tips. Si tú ya ingresaste pedido en el Tips 9, recuerda que te mencioné que íbamos a tener un detonador, pero siempre y cuando tú te mantenías activa en el Tips 9, 10, 11 y 12. Pues ya estamos aquí en el Topper Tips 10 para que no dejes de hacer tu actividad y vayas calificando. ¿Ok? Y bueno, pues tenemos también lo que son las metas. Las metas tú las vas a poder ganar. Cuando tú tienes más anfitrionas, aquí en Topperware, cuando tú ves en tu catálogo que dice tú como anfitriona realiza una venta y te vas a poder llegar este set de regalos completamente gratis, el anfitriona es para la chica o el chico que te va a ayudar a ti. Tú que estás inscrita a la compañía, bueno, pues a ti te van a llegar más beneficios que ya te los estoy mencionando aquí en la revista de oportunidades y también, por supuesto, que vas a ganar las metas. Y por esta ocasión, pues tú vas a poderte ganar desde cuatro fiestas. Anteriormente teníamos cinco fiestas. La primera meta, pero ahora va a ser por cuatro y te vas a poder ganar el mini refrigerador, que yo ya lo quiero porque dice incluso que lo puedes conectar al coche. Y bueno, te van a caber seis latas. Aquí está. Y también tenemos por cinco fiestas. No, ahí ya sería por ocho. Tenemos por cuatro. Y bueno, ahí te va a dar la opción. Perdón, yo me emocioné mucho con el refrigerador, pero también tenemos esta batidora. Y también la segunda meta que sería por ocho fiestas. Compártame, por favor. A mí me da mucha emoción y me doy el tiempo de leer tus comentarios cuando me dices, Ale, es que ya por fin llegué al regalo base o estoy haciendo lo posible. O dame un tip para que yo, este, o dame un tip para que yo llegue al primer nivel. Y bueno, pues a mí me llena de emoción, de verdad, que pues agradezco a Dios que me haya puesto en este canal tu canal, porque yo hago con muchísimo gusto estos videos. Me doy el tiempo, por supuesto, y trato siempre de prepararme lo mejor posible para darte pues lo mejor. Y bueno, pues aquí ya tenemos en físico a los nuevos reas del Tupper Tips número 10. Así que aplausos, 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 porque está hermoso el color y de verdad que nunca va a sustituir la demostración al catálogo. Bueno, pues aquí en el catálogo, en la revista, tú vas a decir, wow, no, es que se ven padrísimos. Pero el efecto que causa cuando tú ya lo tienes en vivo y lo puedes tocar y puedes ver su decorado, te aseguro que tú te vas a enamorar más. Y bueno, te lo acabo de decir, haz demostraciones, no importa, aunque no tengas que hacer una receta. Tú al solo enseñar los productos en físico, de verdad que la gente y yo te comparto que de esa forma vendo más. ¿A qué por venta de catálogo? Y bueno, pues todo va sumando, ¿no? Mandas el catálogo en digital, mandas tu catálogo en físico, pero pues también el que va a ser el efecto wow y el que de verdad que siempre a quien tú enseñes tus productos en vivo, de verdad que tú vas a vender. Incluso cuando tú andas caminando y te dicen, oiga, ven de Tupperware, porque bueno, te ven el producto. Porque de verdad que Tupperware solo hay uno y es la marca número uno a nivel mundial. Así que no lo pienses más porque yo veo en tus comentarios que me dicen, gracias Ale, vi tu video y eso me motivó a inscribirme. De verdad que agradezco de corazón y de verdad que no me van a dejar mentir que siempre el producto en físico es lo máximo. Y bueno, pues como te decía, aquí tenemos ya los reas, tanto el regalo base como el primer nivel. ¿Qué es lo que te va a traer el regalo base? A ver si me aprendí, ¿verdad? Bueno, pues te va a traer la ensaladera floresta, ¿ok? A ver si sí, aplauso si es que no me equivoque y voy a pasar bien el examen. Bueno, pues te va a traer la ensaladera floresta, te va a traer los vasos maravilla que ya los tenemos aquí, te va a traer el tazón cervalier grande, el número de dos litros. Y te va a traer también los platitos mexicana. Esto, estos, estas cuatro piezas que tenemos aquí te va a traer tu regalo base. Está padrísimo, pero yo lo estoy haciendo de esta forma diferente porque yo quiero que llegues al primer nivel, porque si no, pues no vas a tener tu torre completa. Y entonces estos dos pequeños te van a venir en el primer nivel, más esta jarra que yo, por supuesto, que ya me enamoré de ella y me voy a quedar con ella, porque va a ser parte de mi colección y es la jarra jumbo de cuatro litros. Y eso no es todo porque decimos, ay, es que ese no lo veo bien. Bueno, pues este es un frigo versátil jumbo porque es de una capacidad de seis litros. Así que yo quiero que veas el decorado, a ver si se distingue. Tiene unos hermosos copos de nieve y es de seis litros. Aquí no lo está indicando. Y yo quiero que te lo ganes todo. Así que te pongas de meta que no vas a llegar nada más a la adicional, porque tenemos en esta ocasión Top Brewer nos va a consentir con dos adicionales a elegir. En pantalla te estoy indicando y va a ser un tazón jumbo de 14 litros o el que está en la revista del solo operativo de oportunidades, el dosificador de 8.7 litros. Tú vas a poder elegir uno u otro, ¿ok? Pero de que vas a llegar al primer nivel, vas a llegar. Esa será tu meta, tanto mía como tuya. Así que déjame en tus comentarios si tienes que, si quieres que te mande un tip. Oh, mira, yo te comparto que de verdad que Dios es grande, porque si tú te lo propones desde el corazón y el corazón se conecta con la mente, siempre vas a llegar a la meta que tú te fijes, por supuesto, a un largo lapso, que sería en este caso las tres semanas de este Top of Tips número 10. Y bueno, pues vamos a ver esta bellísima jarra jumbo, como te mencioné. Es de cuatro litros y bueno, tiene una asa larga totalmente ergonómica. La palabra ergonómica quiere decir que se va a adaptar a la anatomía de mi mano, ya sea que tenga yo una mano grande, una mano chiquita, pero entonces va a ser muy práctica para que yo la pueda sujetar bien, ya que va a pesar, pues, un buen, porque es de cuatro litros. Es para una familia grande, pues, en México y, pues, en todas partes del mundo, siempre para un convivio, pues, necesitamos una jarra grande. Cuenta con un sello que se llama aprieta botón y ahora este nuevo sello, aprieta botón, tú vas a poder ver aquí que es el de la jarra que le ponemos la jarra con infusor, ¿ok? En esta ocasión, pues, si tú tienes otra jarra, se la puedes poner y si no, pues, así está perfectamente. Algo que tú debes de hacer cuando tú laves tu sello, pues, es que lo tienes que separar y ahora, pues, ya no vamos a sufrir que dónde quedó el botón, porque, pues, teníamos las dos piezas, pero nos faltaba el botón y, pues, ya no funcionaba. Ahora ya no va a pasar eso porque ya tiene el botón aquí pegadito. Ya no vamos a sufrir de que perdamos el botón. Lo lavamos, lo secamos perfectamente para que aquí no se guarde ningún microbio y, sobre todo, la humedad que, bueno, cuando la vamos a lavar. Entonces, vamos a, y la vamos, secamos y la vamos a unir nuevamente. Verificamos y entonces ya va a estar lista para que nosotros sellemos. Se llama sello, aprieta el botón porque vamos a sellar apretando el botón a tope. Cuenta con un pico vertedor, el cual nos va a facilitar a que sirvamos, pues, en este caso, una agüita, un atolito, etcétera, lo que tú quieras servir. Por supuesto, en estos bellísimos vasos que están del mismo decorado. Yo quiero que veas, ay, de verdad que, ay, Tupperware siempre hace que nos vuelvamos a reenamorar de, de los productos, ¿verdad? Y estos vasos van a ser el juego ideal para que tú presumas ahí con tus amigos, y con tus familiares, ¿verdad? Y, bueno, pues, son cuatro vasos y yo siempre te he dicho que Tupperware, bueno, pues, nos está poniendo también los sellos, pues, para que tú traigas en tu bolsillo este vaso y entonces dejemos de utilizar los desechables, ¿ok? Y, bueno, pues, no podían faltar, como te mencioné, también los platitos. Y, bueno, estos son ideales, de verdad, para unos postres. Y, bueno, pues, también aquí en México y, pues, en otros países, ahí déjenme tus comentarios de qué países nos ves, porque, pues, también tenemos los antojitos y son ideales para esos pequeños antojos. Y, bueno, yo no los quiero mover porque ahí se ven padrísimos. Y vamos a poner aquí estos vasos y te voy a hablar un poquito de este producto. Como te mencioné, que trae los copos de nieve, eso nos indica que es de refrigeración y de congelación, gracias a que está elaborado con un material que es de baja densidad y eso nos indica que es un poco flexible, ya que también lo podemos nosotros poner en el congelador. Y, entonces, ¿qué pasa cuando yo guardo los alimentos en el congelador? Bueno, pues, cuando yo guardo algún alimento en el congelador, se expande y a la hora de expandir, pues, entonces, no nos sirve uno de alta densidad porque, entonces, va a estar rígido. Entonces, va a ser uno de baja densidad y es muy flexible. De hecho, a veces la gente dice, ay, es que tupperware ya no lo hacen como antes, ya lo hacen muy delgado. Bueno, todo tiene un porqué y siempre tupperware va a la vanguardia e innovando con los productos, por supuesto, que están elaborados, pues, con materia virgen. Ok. Bueno, pues, no quiere decir que ya no lo hacen como antes, sino que este es un producto nuevo, exclusivo, exclusivo, para congelar. Y aquí nos van a permanecer nuestros alimentos siempre como recién guardados, así que hayan estado congelados. Ok. Y, bueno, su sello es hermético. Y, como te diste cuenta, yo lo fui, cuando lo abrí, lo fui abriendo esquina por esquina. Asimismo, yo voy a ir sellando, voy a ir deslizando mis yemitas hasta terminar con esta pequeña pestañita. O sea, debo de sacar el aire y entonces ya está listo para que yo lo tenga en mi congelador o en mi refrigerador o también para transportar. Ok. Entonces, no es porque Topperware ya no lo hacen como antes, sino que Topperware va a la vanguardia y es un producto exclusivo para refrigerador. Ok. Y, bueno, pues, allí está esta hermosísima torre de la línea de Servalier. Y esta, bueno, tiene, no sé si te ha pasado, también compárteme, que a veces te llegan y te dicen, señora, es que el sello no le, o te dicen comúnmente, ¿no?, que tapa. Pero, bueno, tapa son solamente las tapas higiénicas, los que, los, los sellos que sellan herméticamente se les llama sellos. Y, bueno, pero te dicen, es que le queda grande. ¿Cómo es que le queda grande? Y, entonces, pues, es que nunca le enseñaron cómo se debía de cerrar y, entonces, el cliente quiere sellarlo. Como yo sellé el frigo, el frigo versátil y quieren sellarlo de mí hacia afuera y, pues, así sí te va a quedar grande la tapa o el sello, ¿no?, que se llama sello. Y, bueno, pues, entonces no pasa nada porque entonces le decimos, no, es que así no se cierra, simplemente se alinea, presionamos, expulsa el aire automáticamente y listo. Y, bueno, pues, así yo quiero que también presumas ahí en tu cocina, en tu refrigerador. Bueno, es de la línea de mesa y, entonces, aquí puedes preparar una ensalada, puedes preparar un picadillo. Puedes presentar tus tostadas aquí en el frigo versátil y, bueno, pues, es que Tupperware siempre nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar también la economía porque también cuando nosotros tenemos poquitos, poquitos que nos sobran, poquitos de comida, bueno, pues, siempre va a haber un Tupper ideal, de la capacidad ideal para que tú guardes esos poquitos. Y, bueno, de esa forma, pues, no desperdiciemos. Pues, eso fue todo, una pequeña capacitación y, sobre todo, para presentarte a estos bellísimos reas del Topa Tips número 10. Deseo de verdad de todo corazón que tengas mucho éxito y que te pongas de meta ganarte toda la colección, todo el juego. Así que, hacer tu venta de primer nivel. Te mando un beso grande, muchos, 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 muchos abrazos, pero, sobre todo, mucho éxito. Adiós. Adiós. Adiós.